¡Hola muchachos! Bienvenidos al show de Meñonita Junior, invitados genéricos intercambiables como el tío Betún. Hola tío Betún, ¿cómo estás en mi canal? ¿Cómo estás? Muy bien, viendo estos dulces que seguimos sacando de la saga de Waldo. ¿Sabes que es mi canal, no tuyo, verdad? Sí, ajá. Sí, sí sabes que es mío ya, ¿verdad? Dicen que a los locos y a los borrachos siempre hay que decirles que sí a todo. Pero no me está dando por mi lado, ¿verdad? No, claro que no, claro que no. Bueno, ya ven, es mi canal, es mi canal. Y bueno, en esta ocasión seguimos con los dulces de Halloween, porque ya estamos muy cerca y traje cosas muy chingonas, como, ¿qué es esto? No, como que sea. Lo bueno es que ¿qué es esto? Así como que se echan las porras él mismo y no salga nada. Ay, ¿qué es esto? Ay, sí, sí, son bloques de jalea. Bloques de gomita. De gomita de jalea para que hagas tu propia estatua de jalea. Con los artesanos de la jalea, de los premios de la jalea, del mundo de la jalea. Deja de decir jalea. Pero sí, de los artesanos de la jalea. Creo que tiene que haber traído un plato para este, por las cosas que traigo. Lo vamos a armar, lo vamos a armar así, no te preocupes. Sí, ahorita lo vamos a decir. No, lo armamos ahí arriba de la caja, no hay pedo. Bueno, este, y bueno, tenemos, ¿esto qué es, güey? Dice Sweet Candy. Sweet, pero también es de amos. También es de amos. Amos del universo, pero es como un caldero, güey. Ándale, ya me gustó para hacer mi sopa. Para hacer mi sopita ahí de verduras. Sopita de leche de cabra. De sopita de queso. De queso, queso. De queso sobas, de queso babas, del queso babas. De queso babas. Y aquella madre, ¿qué es tú? Oye. Estos son como dedos. Están al revés, güey. Sí, qué es esa madre, oye. Esos parecen otra cosa, señor. ¿Dedos? ¿Qué parecen? Calde dulce. Parecen otra cosa. Ándale. ¿Momias? También, esos parecen, uno como el que tiene mi mamá debajo de su cama. Sí, se ve raro. ¿Para qué son? ¿Qué son esos, señor? Son, pues dice, momias. Ahorita vamos a ver igual que... Ah, dedos de momia, a lo mejor son dedos de momia. Son momias. ¿Y estos son? ¿Qué son? ¿También son okas? ¿Y estos anillos también? Ah, chingado. El anís. El anillo. El anillo. ¿Este le gusta el anillo? El anillo de calaverita. ¿Le gusta chupar el anillo? Porque son para chupar. Sí, no se han mal pensado, señor. ¿Me chupan el anillo? Sí, para chupar el anillo. No sé, le vuelve a la gente cochina, ¿verdad? Cochino, cochino. Pero bueno, son anillos que se chupan. ¿Por qué son de dulce, señores? Aunque, bueno, yo he visto unas películas... ¡No, Veronita! ¡Veronita, no! Bueno, el chiste es que traje muchos productos chingos. Seguimos en esta ocasión y les voy a presentar a mi público. ¡Público invitado! ¿Cómo están, cabrones? No, pues están bien prendidos todos, ¿no? Prendidísimos, cabrón. Ver más, están tirados en el piso y todo. Y ya, bueno, está el Tales He-Man, que se puso mamadísimo. Creo que se metió anabólicos. Se anda inyectando. Creo. Creo. Creo porque, pues, se ve un poco hinchado. ¿Y tú eres sociedad? Que me pasen la receta, ¿no? Porque sí, está bien mamado. Y el otro es Roku. Y acá tenemos a Spider-Tales. Y acá tenemos al Cobra Kai, que ya está muy pronto a regresar a la nueva temporada. No saben cómo la espero. ¿Con qué ansias? Porque soy un chico millenial y cree que son muy geniales los señores de 50 años haciendo karate. ¡Claro que sí! ¡Pretándole la pata! Me turno, nos da un paro cardíaco, todo perfecto. Y bueno, tenemos a Chingosimo de Gizmo, que está un poco pálido. No se ha movido en días. Espero se encuentre bien. Y Tales Chucky, que tiene cara de... Tráguenme tierra. La cara es terrible. Y bueno, la cabeza de Chucky, del culto Chucky nos viene a visitar. Al igual que el Chucky quemado. Que está muy chingón. Lo puedes conseguir en Ventas Críticas. ¡Ja, ja, ja! Es el comercial. Ventas Críticas, arroba gmail, punto com. Y también está Michael Myers. Michael Myers, ¿cómo estás? Ahí viene tu peli, ya la vamos a ver. Espero esté buena. Espero. Ojalá que sí, por favor. Y bueno, ya me voy. Vamos a grabar esto, que tenemos muchos productos que revisar y disfrutar para el gusto de todos ustedes. Gracias por sus likes. Gracias por sus compartidos. Y comencemos con este repito. ¿Verdad, Beto? Sí. Gracias. Gracias por... Por estar aquí en mi canal. Por estar en mi canal. Gracias. O sea, gracias por invitarte. Por invitarte a tu canal. Adiós. Ya. No sé cuándo vamos a empezar primero. Yo creo que ese, porque es el más llamativo. Es el más llamativo. Sí. No, dejamos al último el de las gomas esas. De las gomitas. Sí, sí. Pero este es el que desde que llegó dije, no sé qué diablos es. Nuevamente volvemos con la misma marca de Amos. Todos son de la marca de Amos. Todos, todos son de ellos. Ah, sí, es cierto. Nuevamente tenemos esta marca. Pero es buena marca. Fíjate que todo lo que hemos revisado ha estado muy rico. Y este está muy genial, a ver. Sí, este obviamente como para los niños. Está padrísimo. Para ver los dibujitos. Está muy chido. No sabemos qué dulces traiga adentro. Quizás traiga un furtido de los diferentes dulces. Yo lo compré, pero no recuerdo. Hace mucho, hace mucho. Está muy bonito, ¿eh? O sea, porque te incluye el plastiquito. Este está muy padre. Entonces tú ábrelo y va a ver qué nos toca. Porque está muy, muy padre. Ni idea, yo tampoco. Y ya le habló Betún. ¿Qué hay adentro? Hay huesitos. Ay, son sobrecitos, güey. Sí, pues son sobrecitos de pesito. Como de huesos. Huesos y calabacitas. Oh, wow. Como calabacitas, ¿no? Sí. Ah, no, son calabacitas, güey. Sí, calabacitas y huesitos. Wow. Hay que abrirlos, echarlos todos ahí adentro, güey. Ah, se van a echar a perder. No, no les pasa nada. No, sí les pasa. Se van a echar a perder. Es como para que hagas otra, güey. No, lo que vas a hacer va a ser un pinche de hormiguero ahí. Ya me ha dejado un montón de hormigas ahí adentro, ¿no? Están bien paíques. Es una... Son duros, ¿no? Es como calabela de alien. Sí, son duros. Pero son duros, ¿no? Son de los tipos de caramelo... Camarelo. Caramarelo. Camarelo. Caramelo macizo, ¿no? Caramelo macizo. Es más como de perrito. Están padrísimos. No huelen a nada. ¿Están duros? ¡Ay, están duros, güey! ¡Oh, mis dientes! Yo, obviamente, un niño. ¡Mmm! Niños, sí. Son de dos aciditos. ¡Mmm! De dos aciditos. ¿Saben a qué saben a las paletas de tits? Caramelo macizo. ¡Oh, no! ¿Cómo que sé tú? ¿Se habrá llenado tu disco? Bueno, estamos aquí. Está grabado, güey. Sí, sí. Lo grabamos acá. Y están ricos porque son como... ¿Se acuerdan de la paleta de tits? Ándale, son como la paleta de tits. Y que es así como de polvito, pero ya se volvió a parar. Dice que está lleno. ¿Cómo explicarles? Cuando lo muerdes, se hace así como un polvito. Como medio acidito. Acidito. Están ricos. Pero, ¿cuántos sobrecitos traían? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el que abriste, seis. ¿Son todos los que traían? Sí. ¿Son seis? Es que no me acuerdo cuánto costó. Creo que esto costó como 20 pesos. Están duros los tits. Obviamente, para que estén chupando los que ellos no pueden que los muerdan. Sí, no son para morrerse. Sí, no son para morrerse. Pero son aciditos. Están muy bonitos. Obviamente, volvemos a lo mismo de siempre que les decimos con estos dulces de Halloween. Visualmente, están muy llamativos y están mucho, muy bonitos. Mucho, muy bonitos. Están ricos también. Están ricos también. A quienes les gustan así los dulcecitos aciditos, están muy bien. Y bueno, está padre. Bueno, los puedes echar ahí. A ver. Y ahí están. De hecho, esto te sirve. Así como para pedir. Ajá, para que quieras tu Halloween. ¡Mela Halloween! ¡Mela Halloween! O como decorativo de Halloween también. También está padre. Los puedes echar ahí. Listo. Creo que me costó ese 20 pesos. Esto también está dentro de Waldos. Lo puedes encontrar en Waldos. No sé si también en Walmart. Puedes encontrar. Si no, dénse la vuelta a Waldos. Pero la verdad están padres. Están muy bonitos. Muy, muy padres. Y económicos. Sí. Y sí está muy padre el diseñito del calderito. Yo creo que vas a abrir los dedos. El de dulce. Ahora sí es el de dulce. Ahora el de dulce, ¿no? El empaque está muy padre. El empaque es así como... Ahí se tienen niñas, güey. Wicked Finger Lollipers. O sea, dedos embrujados. Sí. Wicked es como raro, ¿no? Wicked es como de dulce. Sí. Dedos de bruja, güey. Paletas de dedos de bruja. Sí, ¿no? Tienen niñas. Uchi. A ver, a ver. No me había fijado que tenían como uñas. Están medio asqueros. Betón le estaba atallando como... Métele diente. Métele diente. Oye, están sellados, pero... Pero chingones, ¿no? Más de un hoyito. No se pudo. Pues, ¿cómo vienen? Más de un rájón aquí. Más de un rájón aquí. Más de un rájón. Más de un rájón, güey. La bruja manca. Me chingaron un dedo. No nos alcanzó para meter cinco, así que metimos cuatro. Son paréntesis de los Simpsons. Los Simpsons nomás tienen cuatro dedos. ¿Cuál es tu sabor favorito? Para mí, el Luba. Yo el Luba. Y tú, el verde. No lo puedo abrir. Verde. El chile me muerde. De hecho, ese verde sí parece como un chile, ¿eh? De repente. Chile, no es el chile que están pensando, señor. El chile jalapeño. Chile jalapeño. Chile jalapeño. Pero son paletas, no son para morderlas, ¿eh? Dicen que son Lollipop. Lollipop, Lollipop, Lollipop. Lollipop. Ese es como verde también, color pegajoso. Está bien. Bien lenguacinta, güey. Sí. Como para que no sea... Pero aún así no... O sea, está bien pegado el dulce, ¿eh? Sí, como que los metieron calientes, güey. Está pegado. El dulce está pegado al plástico. Esto sí va a ser un... Es madre para los pobres niños. Que son los desesperados que nosotros. De hecho, me suena a caramelo macizo. Ya la chupé. Y parece otra cosa. ¿Quién va a quererla? ¿Quién va a quererla? Se me parece otra cosa, ¿eh? Ay, le va. Tiene pintada así como que raro. No me gusta mucho la idea, pero... No sabe nada, güey. No sabe nada. Visualmente está muy bonita, pero... Ya la mordí. Pero no. Es como... Caramelo macizo. Como gasos de caramelo macizo. Ya la mordí. No suena dura. Pero sabe a pura azúcar. No sabe a nada. ¿Verdad? Bueno, no está mala. Sabe a pura azúcar. Sabe a paleta de caramelo. Nada más. Caramelo a la pendejo, pero no tiene sabor. No tiene sabor. No me gustó. Pero esto no pasa la... Esa no. Demasiado generica. Visualmente muy bonita, pero... Demasiado generica. Sorry. No pasó la prueba. De todos modos, va para la bolsita de dulces que le vamos a dar a los niños. Dos deditos. Y luego, los polvos mágicos. Polvos mágicos. Son polvos. No los polvos como ustedes. No los polvos. Ustedes piensan que chingan. No es la clase de polvos. ¿No? No, a mí esto es más de la estrella como... Donde nunca me abrirás. Son años ya. Jamás. No los puede abrir. O sea, están selladísimas. Yo recuerdo que abrí un paquete de esos y me costó trabajo esto. Sí, están como blindadas. Creo que se hicieron con la misma armadura que un caballero de bronce, güey. No me acuerdo dónde chingados dejé el cuchillo. Pero rompele. Ojalá leen ahí a lo loco. No, pero... Ya, por fin. ¿Por qué crees que nos dieron dientes? Los dientes también se acaban, ¿eh? Y tenemos... ¿Qué son? Son... ¡Dildos! ¡No! ¡Dildos de Halloween! Pues eran... ¡Dildos, marado! ¡Dildos! ¡Dildos! No, creo que no puedo decir esa palabra en YouTube. Sí. Sí, las dos. Oye, y... ¿Ese es verde? Son iguales todos. Verdes y todos tienen la misma característica. Sí, tienen el mismo diseño. Nomás cambia el color. Sí, ¿no? Son monias. O sea, son monias. Sí, son sus ojos, ¿no? Pero tienen una forma medio fálica, ¿no? No, tienen dientes de fuera, mira. ¿Qué se ven? ¿Qué les sientes, güey? Sí, es un dientes. Ay, ya la vi. Mira, esa es la nariz, güey. Es la nariz. Ay, arriba están los ojitos. Sí, se está diciendo. Mira, ahí están. Son todos malpensados. Sí, sí tienen forma. ¡Este es grande! Sí tienen forma, sí tienen forma. Sí tienen forma fálica. Pero bueno, vamos a probarlos. ¿En la parte de adentro serán todos igual? Sí, todos igual. Lo abrimos y sale este polvo blanco. ¡Cuánto mágico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Seguimos más. Y lo aspiras, no sirve. ¡No! Lo pruebas. Betún lo va a probar. Échitelo. No, pero lo hubieras hecho directamente del bote. ¿A qué sabe? ¡Echaste todo el paquete! No, no sale. ¡Ah, cabrón! Está como pegado. ¿No sale? ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Me quedó pegado todo! ¡Como pinole! ¿Qué son? Está súper acidito. ¿Qué está como tics-tics? ¿Es tics-tics en polvo? ¿Tics-tics en polvo? Que te dan la paletita y la sombrerquilla. Sabe al polvito ese. Más o menos sabe al polvito ese. Ajá. No me gusta. Nunca me gustó el tics-tics. Se siente raro en los dientes. Se siente raro. Y si te avientas todo el pinche botecito... Te ahogas. Te digo que no puedes abrir la boca porque sientes que... Te ahogas. Como pinole. ¡Como pinole! ¿O de verdad? No me gusta. Estos son muy bonitos, pero no pasa la prueba. Un niño quizás sí lo vaya a ver. Ah, un niño quizás. Sí, un niño menos pervertido con nosotros. ¿Sabes a qué me recuerda el plastiquito este? ¿Adil? ¡No! Me recuerda a los... ¿Te acuerdas los estos pegamentos de boliche? Ándale, más o menos. Más o menos ese tipo de plástico. Pero bueno, están inservibles. Malos. Malos. No pasan la prueba. No todo de la marca de Amos. Porque vean que no todo de la marca de Amos es genial. ¿Y estos qué son? Estos ya los habíamos revisado el año pasado. ¿Qué son? Estos son, como lo dijo el Menonitar Junior, son anillos del mismo tipo de acidito duro. Yo este ni los voy a probar porque ya los había probado. Yo quiero. Que son como tic-tics. Ajá, que son como tic-tics también. Son así como calabras. La barrita del tic-tics que la metías en el plástico. En este polvo. Eran ese tipo de caramelo. Ajá, era como este que dura toda la vida, ¿eh? Duran muchísimo. Y miren, está pegado así aquí y así. Y son muchos colores, pero... Estos tienen de colores... Hay de muchos colores. ¿Ese color piel o naranja? Este es naranja. ¿Verde? Y hay... Son un poquito morado, ¿no? Morado. Y... Y lo puedes chupar. El anillo lo puedes chupar. Puedes chupar el anillo y practicar. ¡Mensón! No. No, eso es así como... Es rico. Rico, dulce. Pasó mal pensado. Pero está padre, ¿no? Está bonito también. Esto también va, obviamente, para la olla de dulces. Yo rompí bien. De Halloween. Me rompí un diente, perdón. Obviamente, esto no los puedes morder porque esta madre también es un rompe... Sí, ese es el rompe dientes. Es un rompe dientes. Me dio olía de diente. Sí. Así oyó el crash. El crash bandico. Pero bueno. Esos ya los hemos probado. Están ricos y están ricos. Pero sí, un niño lo va a explotar más tiempo. Vamos. Por el que realmente nos llamaba la atención, que es esto. La caja de la verdad. Que es bloques que puedes ir armando. Como una casa embrujada. Como una casita embrujada. Que dice son Gummy Candy, Blocks, Haunted House. Sabores artificiales. Que incluye dos bolsas con caramelos suaves en forma de bloques. Una bolsa con caramelo macizo. Y un cartón para ensamblar e instructivo para armar tu casa. Sájale. Más o menos así. Ábrelo. Esto también, obviamente, es de Waldos. Tiene con una pinche cinta aquí pegada en medio. No se nos roben los dulces. Y este, ¿cuánto más o menos cuesta? Esto nos costó 40 pesos. 40 pesos. ¿Esto qué es? Esto es un instructivo, güey. Ah, tiene un instructivo. ¡Es Minecraft! Miren, miren. Mira. Tienes que armar esto. Como los otros que te... ¡Eh! ¡San iguales! Es cierto. Además, tienes que tirar los cartoncitos. ¿Estamos en blanco? ¡Eh! ¡De veras! Y tiene unos cartoncitos. Mira. Instructivo para armar. Aquí está. Estamos mexicanos. No necesitamos instructivo. Sí, lo necesitamos. Mira. Primero, tienes que armar esa madre. Sí. ¿Puedo abrir esta madre? Es una pirámide de Ku Klux Klan. ¡No, no digas Ku Klux Klan! Ahí está. Ku Klux Klan. Sí. 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 ¿Eso lo cierras? Sí. 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 Ya me sigo comandome libre. Se cierran todos. ¿Quién se lo habrá ocurrido eso? Sí. ¿Quién se lo habrá ocurrido eso? Sí. Tiene que quedar así. Sí. ¿Quién? Le caen las piezas. ay, son legos de gomita sí, son como legos y mancra de gomitas mancra, mancra está lloviendo oh no, mi ropa oh no tengo toda mi ropa afuera cortale mi chavo bueno, ya terminó Beto armar esa madre la tower, que es esta y ahora entonces la tower la pones aquí en medio ah, ¿seguro? en medio, ahí está, ¿listo? y luego abres de gomitas y otra vez están selladas, así como para que no se abran jamás en la vida le tienes que poner cuatro cuatro verdes a ver, por eso hey, son de gomita ay, huelen rico huelen a gomita de manzana verde o sea, no las puedes coger, ¿eh? porque porque están cortadas no 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 y o tres no, ya hay más cuatro no, no, no o sea, con esta figura solamente hay cuatro no manches las que están aquí son estas hey, de veras son las pequeñas y luego, ¿qué dice? luego dice las naranjas que le pongas son tres naranjas entonces, tres naranjas que van así y ahí atrás ¿qué? y atrás va una de estas una chica sí una y una en cada lado y otra allá y una café ahí de pie en la otra bolsa sí las bolsa café una café chiquita ¿es café? sí sí es café ¿no? es un raro bueno ese color raro pero de pie una piecita de pie sí es una sola pieza sí mira ahí está así ¿qué? luego le pones dos de verde chico dos verdes chico y luego dice pones las otras verdes acá luego las verdes las de cuadro no una de doble aquí y una de cuadro allá ¿hay verdes dobles? sí verde chica dos no al revés no era al revés es que no hay sí están bien pero es al revés sí o sea esto de cuatro acá y la otra pieza chica no sí es una y una no están al revés es que aquí va una doble y acaba la de cuatro y al revés ella esa está bien o sea como lo tenía sí como lo tenía ah ¿verdad? y atrás se dice que va otra de cuatro allá atrás de cuatro verde bueno se alcanza a ver sí ahí nomás se ve eso bueno ahí va va apareciendo ya hay uno de perritos y luego ahora le pones cafés denunciando este que mierda una de ya una de cuatro atrás uno de cuatro es de seis güey de cuatro acá están ¿no? mira esta es y una de seis aquí la puerta la pusiste mal pero bueno cerrado la puerta y una de seis encima se nos va a caer el edificio arquitecto arquitecto de la jalea y luego ¿qué? se ponen de pie güey es que eso está mal esto es de que las pones así está muy mal esto las pones así o sea dice que las pongamos así de lado esto está mal se va a caer todo esto se va a caer o sea ya las últimas de caja chingada y luego van arriba de esas cuatro chiquitas o sea van estas las chiquitas arriba de cada una de esas ajá arriba de cada una de esas pero de aquel lado ya está caída sí o sea es que no se puede o sea esto esto es la cosa más random yo pensé que si se iba a armar bien yo también pero no esto está súper mega random ya al final tengo que dejar chingas chingas no se pueden conectar o sea no puede ser así ahí está ahí está cuatro y luego y luego ya arriba ese ¿está aquí? es ahí y arriba una de dos así de esta de dos de dos o sea que mamada o sea no puedes poner en la parada es una mamada dice ahí que sí se puede no se puede en el dibujo lo dicen no sé cómo chingados lo pusieron pero no se puede ve acá o sea no se puede es imposible y ya ponen los pinches calaballetes y la decoras y ponen los que sobran así como al lado y le dice ahí está tu pinche tumba de tu tancamón no se parece ahí está tumba de tu tancamón no se parece pues parece un montonadero nada más o sea expectativa realidad es que faltan los huesitos también que van a ir ay no la voy a decorar está padre está acomodado bueno un niño se entretiene vamos a comer vamos a ver a qué sabe mmm 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 sabe buena mmm mmm saben son ricas después de tenerte con los pinches legos ya todas ya todas todas mosqueadas todas mosqueadas y toqueteadas ni siquiera se pegan ni siquiera embonan no embonan nada no no embonan ve o sea no embonan se caen pues no son de jalea qué chapa mira ah cabrón mira estos se quedan pedazes mi madre si se pegaron si se pegaron al papel ya me amadraste mi obra de arte pero bueno comprobamos que si se pegaron mira 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 me hace comentar a ver qué pasa no mames wow 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 está genial una plasta gelatinosa está muy perro o sea eso costó 40 pesos si para que un niño se divierta ahora qué vamos a hacer con todo esto cómo lo vas a guardar otra vez en la pinche bolsa mi estómago podría guardarlas ya esto no lo puedes guardar los niños se los tienen que comer a fuerza después de armar claro entonces vean ve y queda pegadísimo eh si se pega en mi machín por eso no se te cayó antes ajá ve están súper pegadas o sea eso no lo sabíamos no o sea este material que le están poniendo aquí es como para eso precisamente es un big cartón como de opalina pero se le pega la goma bien machín interesante pero bueno pasa la prueba está divertido pero lo demás está medio aquí señores esto está padre si lo quieres para tus hijos que armen y eso o si a ti te gusta armar estas cosas está padre están muy ricas no están malas están ricas y bueno nos gustaría que nos dijeran si piensas comprar alguno de estos si lo si les este o si lo van a comprar para sus hijos para este Halloween para que se si les gustaría comprarlo o no ajá si les gustan estas cosas de armar y con esto terminamos el video de hoy sí gracias por sus likes por sus compartidos sí se les agradece mucho y por esperar que mi ropa este fuéramos a recogerla porque se estaba mojando y lluvió por eso escucharon algún ruido alguien me lo traía de lluvia ajá y empezó a llover y este recuerden también el sobrino que se pueden hacer sobrino jugador sobrino perdido destacado por tan solo 19 pesos o 49 pesos tú decidas la opción con la que quieres apoyar al canal y también recuerda seguirnos en instagram como critic site oficial y tío beto oficial recuerda que todos los domingos tenemos yanquis virtual con diferentes productos y hay productos de halloween para que adornes esta temporada muchas cosas muchas cosas a los menonitas a los chocis 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 quemado y chocis y al micro night muchas cosas más ya nos vemos nos vemos gracias a ver el polvo lo tiraste ahora no respiras y el menonita y el menonita así que no creen ya nos vemos adiós adiós nos vemos en otro video chocis chocis